Espérense, 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 van a morir, no, 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 se los dije, demonios. Sean bienvenidos una vez más a TurboFaston, yo soy Chad, continuamos la historia de Broforce, muchachos, en esta apocalipsis, no sé qué está pasando, muchachos, pero tengo mucho, mucho miedo. Está lloviendo fuego, muchachos, esto es de lo que hablaban, muchachos, los libros del apocalipsis, demonios, están cayendo por todos lados, por eso me vine por abajo. Dije, yo no soy ningún tonto, muchachos, yo me voy, ¡ay! ¡Ay, me descubrieron, me han descubierto! ¡Uy, uy, espérate, perrito, espérate, perrito, espérate, perrito, hijo de tu madre! ¡Oh, que caiga el fuego, pero ahora de mi parte, chicas! ¡Ah, vámonos, ájale! ¡Uy, uy, 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 por todos lados están cayendo, muchachos! ¡Oh, oh, demonios! Aquí tengo que evitar golpear a mucha gente, el chiste es sobrevivir. ¡Ah, aguas, aguas, porque también está minada esta madre! ¡Uy, hijo de su madre! ¡Ah, abres, perrillos! ¡Oye! ¡Oh, no! ¿Sí le alcancé a pegar? ¡Ah, por cierto, muchachos, abrimos a Robocop! ¡Oh, hijo de tu madre! Robocop es lo mejor, muchachos. ¡Uy, güey! ¡Vámonos, vámonos, porque aquí espantan! ¡Aquí creo que tenemos que huir! ¡Ahí está el diablo! ¡Vámonos, lárguense! ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, demonios! ¡Vean hasta el cielo! ¡Está rojo, muchachos! ¡Tanto fuego, tanta violencia, tanta destrucción! ¡Está acabando con este lugarcillo, muchachos! Al parecer este es el último, no nivel, el último lugar, muchachos, de esta zona. Ya después nos vamos a mudar a otro lugar que requiera... ¡Ay, cabrón! Que requiera nuestra libertad, nuestros servicios de libertad S.A. de C.B., muchachos. Aguado, tenemos que salvar, tenemos que seguir salvando, muchachos. Como vieron, ya descubrimos a Robocop. Ya descubrimos a Indiana Jones. Muchachos, unos clásicos de mon... ¡Uh, tú muere, 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 muere! ¡Por qué muere! ¡Es hoy! ¡Ah, no, no, no! ¡Me atrapó el hijo de su madre! ¡Tú te vienes conmigo! ¡Ja, ja! ¡Muere, muere! ¡Cómo me mataste a mí! ¡Ah, qué hijo! ¡Qué cabrón, qué cabrón, muchachos! Todo esto es una trampa mortal. ¡Ah, esas madriolas son como los de Metal Slug, muchachos! ¡Oh, shitballs! ¡Oh, oh! Creo que ese no tenía que dispararle de esa manera. Les iba a decir que era como... ¡Ay, McLean! ¡Ay, McLean! ¡Por favor, haz algo bueno! Es que no sé por qué al McLean me lo... Me lo nerfearon horrible, muchachos. Indiana Jones está más poderoso, güey. Y eso que tiene un látigo, güey. ¡Ay, ay, ay! Bueno, quítense, quítense. ¡Órale, ale, perros! ¡Órale, perros! No me van a volver a encerrar como este... ¡Ay, güey! Por poco y salto ahí. ¿Cuándo me van a matar? ¡Ale, ale, ale, ale! No sé qué tranza, pero yo me lo... Ahí está, es lo que les iba a decir, muchachos. Que es como... El, este, ese vehículo de... ¡Mmm, de Metal Slug! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién sabe qué chingado? Me agarraron en el aire, muchachos. ¡Bien feo! ¡Bien pinche feo! Me desmadraron. ¡Vámonos, vámonos rápido! ¡Texas, Texas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Aquí está hasta la madre! O sea, está lloviendo fuego. ¡Ay! Por todos lados están los chingadazos. Y estos, güey, todavía siguen a... A intentar madrearnos a todos. A diestra y siniestra también está... Estos ya son ganas de chingar, muchachos. ¡Ah! ¿Otra vez? Ya ni sé ni quién me mata. ¡Ah! ¡No, Baracus, eres el último, muchachos, de los moicanos! ¡Ah! Descubrí esto, que son vitaminas, muchachos. Vitamins. Espérense, espérense, porque esta madre va a explotar feo, ¿eh? Eso. Aguado, aguado. Eso, eso. Vea, sin querer nos chingamos al de al lado. A esa madre que iba saliendo. Aguadox, aguadox. ¡Opa! Te lo encargo, muchachos. Ve y reparte la palabra del señor. ¡Ay! ¡Viene ese güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Malditos kamikazes! ¡Les vale madre la vida! Ahí es donde me doy cuenta que realmente sí son, este... Como máquinas, muchachos, ¿no? ¡Vierte, va! Están cayendo los chingadasos. ¿En dónde estamos? ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ah, shit! Tenía una vida todavía. Vientos, vientos. Venga, Robocop. El especial de Robocop estaba chido, muchachos. Que yo recuerdo estaba sabrosón. Miren, chéquense, chéquense. Ahí va. Detectando, detectando sujetines. Ahí están. Perfecto. Dale, papi. Eso, ¿ya vieron? Digo, no funcionó mucho con ese güey, ¿verdad? Pero... Está para acá. ¡Oh! ¡Oh! Hecho, hecho. Ahora sí me salí por mi propia cuenta. ¡Azproliums! Este sujetín, muchachos, es de... El protagonista de Evil Death. Es una película bastante rara. De zombies. De cosas paranormales. ¡Andale, hijos de su madre! ¡Ah! Ya vi por qué me tiraron. Y entonces... ¡Ah! ¡Puerco asqueroso del mal! Ahorita vas a ver, güey. Vas a... ¡Oh! 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 Este es el último. Espérate. ¡Oh! 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 La película de zombies, muchachos, acerca de... Bueno, no zombies. Es acerca de como de un libro endemoniado o algo así. Y entonces se le empieza a poner bien locochón a la mano y dices, ah, quise, ya no quiero esta mano juguetona. La desmadre y se pone una sierra en vez de mano, muchachos. Eso es poesía, demonios. Para los que nos gustan esas pelis, es poesía pura. ¡Amaraz! ¡Ah! ¡Oh! ¡Shit! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Están los chingadosos de a peso, muchachos. ¡No! Sonó la alarma ese... ¡Oh! ¡Demonios! Ese güey sonó la alarma o fui yo. No tengo ni la más mínima idea, pero... Supongo que tengo que llegar a desmadrar gente. ¡Opa! ¡Opa! ¡Sáquese! 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 ¡Hijo de tu madre! ¿Por qué explotaste, cabrón? No te cargues esas cosas ahorita. Si no, que no ves que estamos aquí sufriendo... ¡Oh! ¡Hijo de su madre! ¡Les dejo un recuerdo! ¡Corre! ¡Oh! ¡Nada, nada, 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 nada! Que no, que no, muchachos. Que no, que no. Entonces, ya estamos un poquito más tranquilos. Más tranquitroncos porque ya desmadramos y aparte ya agarramos un check-in-point. ¡Venga, McLean! Muchachos, es que es en serio, muchachos. McLean está... Pero horrible. Aparte, es especial. Avienta una chingada lata de refresco. Bien, biche poderosa. ¡Eh! ¡No, no! ¡Uy! ¡Oye, oye! ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! ¡Oh! ¡Sálvalo, sálvalo! ¡Oh, oh! ¡Oh, tengo que bajar! ¡Eso! ¡Sí! Habita un... Como que una... Una bombita de esas de... ¡Ay, güey! ¡Salta, cabrón! ¡No! ¡Me salvé! Ya no hay gas, muchachos. Con razón ya no puedo subir. ¡Una, hija de tu madre! ¿Qué andas viendo? ¿Qué andas de chismosito aquí, eh? ¡Demonios! Te estoy observando. Mira, ese güey ya me vio. ¿Qué haré, muchachos? ¡Estrategia! ¡Dispara como pinche loco! ¡No, no, no! Nunca funciona esta estrategia. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué soy así, muchachos? ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Una, salta! ¡Perfecto! ¡Nada, nada, nada! ¿A dónde me llevan? ¿A dónde me llevan, muchachos? ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Oh, hijo de tu madre! Compromiso. Mientras no empiece a llover fuego, todo está bien, muchachos. ¡No! Vale. ¡Qué maté un ratín, muchachos! Este, este carnal, para que vean, sí está muy powers, muchachos. Este está OP. ¡Para que...! ¡Hijo de tu madre! ¡Ahora sí me mataron! ¡Demonios! ¡Esta está! ¡Je, je, je, je! Está muy cabrón, muchachos. Está muy cabrón. ¡Vengan, vengan, hijos de su madre! ¡Oh, shitballs, shitballs! Está cayendo por todos lados. ¡Uh, con razón eres tú! Mira, se llama tanque de sigilo, el güey. ¡Sorpresa! No es un tanque de sigilo. Mira, trae sus cadaviritas como Dalzim, de Street Fighter. ¡Demonios! ¡Ah, puerco! Y también me lamentas. Venga, venga, aquí te va a caer la voladora, la voladora y todo para atrás. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, demonios! ¡Ay, muchas cosas moviéndose al mismo tiempo! ¡Venga, Terminator! ¡Oh, especial! ¡Oh, me hice el robot, muchachos! ¡Ahhh, dele! ¡Oh, jo, jo, jo! Ese fue el especial, muchachos. ¡De Terminator! ¡Salvo, salvo, salvo! ¡No, me mueren! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Oye, estuvo genial eso, ¿eh? Con el tanque sigiloso, muchachos. Mira, nos podemos mover al Medio Oriente. O que estas son como misiones especiales para desbloquearte cosas, ¿no? Al menos he desbloqueado lo que son las vitaminas, que al parecer vuelve todo así como lento, muchachos. ¡Oh, nosotros nos amamos muy rápido como Quicksilver, ¿no? Y otra descubrimos alas, las granaditas que vienen en cada nivel, muchachos. Pero vamos a movernos rapidito a esta zona, que ya ni vi ni dónde chingas es esto. Pero bueno, es un lugar ahí en la jungla, ¿no? Créanme, muchachos. No es un bonito lugar, al menos para andar ahí batallando con la gente. No creo... ¡Porquito, qué tranza, muchachos! Aleja... ¿Ustedes qué pedo? ¡Ah, a ver! ¡Oh, son mis aliados! Porquito, ¿tú también eres aliado? Ven aquí. ¡Oh, mata, porquito! ¡Y se murieron mis aliados! ¡Maldita sea, muchachos! ¡Qué mal día para arrancar este pedo, eh! ¡Mira, mira! Todo salió mal. Todo por matar al puerquito, muchachos. Todo por asesinarlo, ¿ya ven? Es lo malo, muchachos, de tener este... Bueno, hijo de su madre, vamos todos juntos. Todos juntos. Ya, vamos a salvar a este muchacho. Espérense. Ya soy uno de ustedes. Soy otro Rambo. ¡Puerquito, ven con nosotros, chicao! ¡Ah, todos! ¡Oh, vengan, vengan, vengan! ¡Vamos a hacer desmadre! ¡Ah, ya se mataron! ¡No sé por qué saltaron desde ahí! ¡Todos murieron! Mis amigos, déjame aquí hacerles un... En honor a estos carnales, muchachos. Nos reunimos aquí para despedir a estos güeyes que no pudieron hacer esto, los hijos de madre. Todos murieron, maldita sea. Adiós, el último, adiós. Vamos a hacer esto. Eso. Para despedirlos. ¡América! ¡América los recompensará, muchachos! Ustedes tendrán una estatua, una madre así. Ahí en su rancho, donde quieran. Somos, somos, este... ¡Ay, güey! Somos flexibles. ¡Mira ese Wanda! Dispare, dispare. ¡Ah, es que ahí están otros aliados! ¡Wey! Pero no se maten, por el amor de Dios. Ya ves que soy McClane y tengo un poquito de mala suerte. Vamos a llamarle de una vez el mala suerte McClane. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, me destruyeron mi casa! Dudo que sigan vivos. ¡No! Sigue vivo este carnal. Oye, ese Wanda está muerto y me dicen que lo arme. ¡Oh, estaba desmayado! No estaba muerto, muchacha. Andaba de parrandation. ¡Ole! ¡Bum! ¡Shakalaka! Ese es el poder de... ¡Ah! ¿Qué les digo, demonios? Es que no sé si es el poder de McClane el que no está chido. No tengo ni la man ni idea. Vamos a destruir todo, demonios. McClane. ¡Eso! ¿A poco no está chido este? Este, este, para que vean. Este, McClane, de madres. Para que vean ese especial, sí está macizo, ¿eh? Otra. Está mal, muchachos. Ya no sé ni... Ni... Ya no siento lo duro, sino lo tupido, muchachos. Cada chingadazo que me toca. Está horrible. Está horrible. Dispara ahí. ¡Eso! ¡Silencio, silencio! ¡Tranquilí! ¡Sensen! ¿Me viste? Todo estaba planeado, demonios. Todo estaba planeado, demonios. Hasta ni me sorprendí. Ni me sorprendí, muchachos, de esto. ¡Venga, Chuck Norris! Tú puedes, muchacho. Vertebra. Vertebra, Chuck Norris. Esta va a estar difícil, la verdad. No te quiero... ¡Uy! ¡Es mucho más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Holy shit! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Joder, su madre! Ya sé, ya sé, prensé. ¡Hop! Ya está. No te van a caer de este lado, mira. ¡Ah, shit! Las aventó del otro lado. ¡Qué imbécil! ¡Oh, oh! Ya sé, ya sé. ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Dile al diablito! ¡Ah! ¡Che, güey! ¡Ah, shit! ¡Maldita sea! ¡Ah! Justo cuando caí me derrumpieron mi... ¡Ah, esta es la vitamina, muchachos! La vitamina, mira. ¡Órale, hijos de su madre! ¡Ahora sí les cayó la voladora! ¡Ando bien topado! Ahí está. Digo, bien vitaminado, chingaba. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esa estuvo buena, muchachos. Una... Un power-up bastante útil, si se dan cuenta. ¡Ah, demonios! Esa parte estuvo cañona, eh. Y eso que esto como que... Pues es el principio, ¿no? Según yo, aquí estamos empezando, muchachos. Ni siquiera viene lo bueno. Ni siquiera hay cosas feas. ¡Órale, un cabezazo! Para que deje estar de pinche payaso. ¡Órale, hijos de su madre! Ni siquiera hemos entrado a lo bueno. ¡Mistro Outerbrook! ¿Es el de Matrix, si no me equivoco, muchachos? A ver. Ahí sí, guíenme, porque de Matrix no sé ni Matrix. A ver. Creo que sí, muchachos. Ahorita vemos cuál es Special y veremos... ¡Oh, pero trae sus puños! ¿Este fue el más genial de la historia o qué chingados? ¡A puño cerrado! Demonios, hubiera querido ver... ¿Qué haces tú, Indiana Jones? ¡Ah, la madre! ¿Ese es tu especial, hijo? Oye, pero pues... Nomás, nomás, nos trae cinco balas. Bueno, eso es Indiana Jones en las películas. No es que digas, güey... Mira nada más cómo lo traigo. ¡Eso, eso! ¡Chibón! ¡Órale, hijos de su madre! Nomás, no te pongas creepy con esto. ¡Órale! ¡Ah, explotó el hijo de su madre! ¡Vitaminitas! ¡Vitaminitas, muchachos! Ya vieron qué es lo mejor de la historia, pero pienso guardarlas. Bueno, no sé si rescato a alguien. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ah, no, no! ¡Oh, shit! No, ya vi, muchachos, que... Oye, ¿es especial de este güey cuál es? Bueno, ya vi que las... ¡Ah, se come Indiana Jones, ese cabrón! ¡Perrito, aguanta! ¡Ah, la madre, perrillo! ¡Aguanta! Quiero ver el especial de este güey, a ver. Pero te... ¡Ah, no me digas que es con la sierrita! A ver. Ese... No, pero ese no es mi especial, ¿o sí? A ver. ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Ah! ¡A mueran! ¡A mueran todos! ¡Ah, la madre! Está bueno, está bueno el especial, muchachos. ¡Métete, métete, güey! ¡No! ¡No le atiné a la escalerita! ¡Ya llegó el juez, perros! ¡Ya ha llegado el juez! ¡Con Superman! A ver, vamos a abrir aquí. ¡Rambo! ¡Muchachos! ¡Rambo! ¡Es un muy buen, este... ¡Guerrerito! ¡Se rifa como los grandes! ¡Pero no me gusta mucho, muchachos! ¡La verdad es muy escandaloso, ¿saben? ¡Me gusta mucho Dirty Harry! ¡Este güey es bueno! ¡Pero no hay combate cuerpo a cuerpo ese güey! ¡Mira, les pega un chingadazo! ¡Y después! ¡Pero también está chido! ¡Está chido, muchachos! ¡Pero me sorprendió este... ¡El Nio, crees! ¡No sé quién chido sea, muchachos! ¡A puro chingadazo limpio, eh! ¡Eso me sorprendió, muchachos! ¡Y me gustó! ¡Para qué les digo que no! ¡Hop! ¡Eso en la puertita! ¡Uy! ¡Se toparon con el sujeto equivocado! ¡Al menos para esta... ¡Hop! ¡Eso! ¡Hop! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso les los dije! ¡Se los dije! ¡Ay, güey! ¡Eso está vivo! ¡Ay, de su madre mía! ¡Cómo me agaché del pinche miedo! ¡Ah, aguado! Aquí les dejamos unos regalitos, unos regaliños. ¡Regaliños! ¡Oh! ¡Oh! ¡La explosión estaba por todos lados! ¡Me encanta porque es... ¡Güey! ¡Ya eres kamikaze, mijo! Y te eché una bomba... Y se echa a correr así como... ¡Ah, de bonos! ¡Voy a explotar, güey! Ya imagino a ese güey así diciendo... ¡Oye, pendejo! Si ese era mi... Mi objetivo, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Mira qué pinche chistoso! ¡Ay, no me vais a matar, cabrón! ¡No me vais a matar, hijo de tu madre! ¡Dispara! ¡Eso! ¿Qué te ríes, perro? ¿Te estás riendo de mí, acaso? ¡Habla! ¡Habla! Confiesa dónde dejaste... A... El tesoro, ¿eh? ¿Dónde tienes a la abuela? ¡Órale, hijo de tu madre! Si no quisiste hablar... Te irás en pedazos al cielo... O al infierno, pues eres el diablo, ¿verdad? Yo creo que ahí vives... Lo que no sé es que si de verdad estamos enfrentando al diablo, muchachos... O es como la representación de toda la gente mala de las películas... ¡Muchachos, cómo están! Soy su teniente McLean... ¡No, no, no! ¿Dónde van? No vayan a morir, espérenme, espérenme tantito... Deja que venga alguien que sepa lo que hace... Porque McLean... Se los dije, está nerfeado, muchachos... ¡Vete, la pobrecita! ¡Ay, yo también me morí! ¡Qué cabrón! Mira ese güey... ¡Chígale! A lo mejor me lo chingo aquí... ¡Vale, perro! ¡Vale, perro! Porque sí está... Está muy perro, muchachos... Está muy perro... Y ahí está la jaulita... ¡Está vacía! ¡Este güey también hace un desmadre! Es que tiene una armota, muchachos... Trae un pinche riflón... ¡De aquellos, homie! ¡De aquellos! ¿Me llevará esta madre? Bueno, está bien... Espérate, hay alguien que rescatar abajo... ¡Uy, güey! ¡Peso mucho, muchachos! Pero no se burlen... Estoy el peso que cargo de las navidades, muchachos... Aguado... ¡Ahí está! Espero que mate eso a todos... ¡Ya sé! Derecha e izquierda... ¡Eso! ¡Perfecto, demones! ¿Vieron toda mi estrategia? Mi estrategia era venir a vencer... Como sea, chinga... ¡Como sea! Ahora, guado... Podemos salvar a alguien... ¡RoboCup! ¡Ah, mira! Aquí RoboCup... Voy a aprovechar, muchachos... ¡Pip, pip, 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 pip! Otro, otro más... Otro más detectando... ¡Claro que chidele! ¡Mira nada más, chinga! Les digo que este es el mejor Power Up de la vida... Oye, ¿se mató a alguien? Creo que era mi compita, ¿no? Demones... Si era mi compita... Ya bailó, muchachos... ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Qué demonios? ¿Nació siendo un kamikaze ese güey? Mira nada más, era una estrella del fútbol... ¡Quítate, Ronaldo! Que él iba a ser el dueño del mundo... Se casó, pero se casó, muchachos... Se chingó la rodilla y se casó... Después... Le dijeron... ¡Güey, te tienes que enlistar al ejército de los malos malosos! ¡Sí, señor! ¡Ahí vienen estos güeyes! ¡Y yo arriesgaré mi vida por ustedes! No importa que... No importa que... Tenga que morir precisamente... ¡Pincha historia! Ahí bien cabrón nada más para que el cabrón se aviente ahí... ¡Perfecto! Estuvo bueno, estuvo bueno, muchachos... A ver, espérate, espérate... ¡Ey! Va a hacer ruido para que vengan más... ¡Vengan! ¡Vengan, demonios! No, no, está bien... Pues nada más ustedes, chinga... Pues es que... Vale... Detectados todos... Tú doble por güey... ¡Eso! ¡Amonos, rock up! ¡Ah, mira, tenemos otra vez a este canal! Ahorita, chicos, especial... ¿Vieron, muchachos? Lo que... ¡Ay, güey! ¡Hop, hop! ¡Hop, hop! ¡Ah, shit! ¡Me disparó en la espalda! ¡Ah, me dolió, muchachos! ¡Me dolió! Eso no es de... Eso no es de... De gente bien, muchachos... La verdad... ¡Oh, hijo de tu madre, lórgate! ¡Oh! ¡Aguado, aguado! Presenció... El inicio y el final... De una carrera en... En... En el mal, muchachos... Ese güey se aventó... Dijo... Por Esparta... Y se arrojó, muchachos... Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien... No puedo negarlo... ¡Hop! ¡Yes! ¡Bafa, taca! ¡Toma, la perreña! ¡Toma, la perreña! ¡Estamos haciendo bien esto! ¡Me estoy espantando de lo bien que... ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh! Creo que no es el mejor lugar... ¡Como no! ¡Indiana Jones! ¡Indiana Jones! ¡Destruye todo con su robot gigante! ¡Esa, esa canción sale, muchachos... En la de Indiana Jones 5... Próximamente en cines, demonios... Ven aquí... ¡Eso! ¿Ya nos vamos? ¡Vámonos! Hubiera terminado de Indiana Jones... Se veía mucho mejor... Como que... Como que con toda la canción... Seguramente... Que hubiera terminado más cool esta onda... ¡Venga, muchachos! ¡Otra vez! ¿Cómo están? ¡No mueran, por favor! Es que son muy atrabancados... Como que... Están dispuestos a defender su pueblito... A como dé lugar... ¿Se dan cuenta? Porque les da pena... Les doy un arma... Y van como... ¡Quítense, hijos de su madre! ¡Voy a matar a todos! Y... ¡Pla! Ya están muertos... Hay dos... Ah, no, aquí están... Ya les ando levantando falsos... Una disculpita, muchachos... Espérense, espérense... Espérense... ¡Espérense! ¡Van a morir! ¡No! 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 ¡Se los dije, demonios! ¡Teníamos que hacer esto! Ni nombre les alcancé a dar... O a preguntar su nombre, demonios... Aquí están, mira... ¡Oh! Buenas... Vámonos, vámonos... ¡Uh! Ya se puso... Muy feo, ¿eh? Yo digo... Esto se va a poner muy asquer... ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Perdón, güey! ¡Perdón, muchachos! ¡Mami! Yo lo quería parquear ahí... ¡Ah, la madre! ¿Y tú quién chingados? GR 666... ¿Me escuchas? No me crean mucho... Pero este creo que es un malito... ¡Ay, güey! Tiene unas orejas ahí... El cabrón con razón dice... ¿Me escuchas? Creo que es el malo malito... De una película... ¡Ay! ¡Vete, vete! ¡Voy, hijos de su madre! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Ah, jalabar! Espérate... ¡Bundo Gross! Estos, la verdad, no los conozco... ¿Para qué les invento? ¿Pero qué pasó con ese huelo? ¿Mate o no lo mate? A ver, ven... ¡Ah! ¡Son los dos! A ver... Hace rato le desmadré... Así como que le dejé ir... Todo el poder... Y como que se recuperó en chinga... ¿Será que...? ¡Mira! ¡Ya se murió otra vez! ¡Ya se paró! A ver... Espérate... Aquí hay algo... Algo feo... ¡Ay, güey! Tengo miedo... No soy un tal cabrón... ¡McLean! ¿Cómo estás, güey? Disculpame, McLean... Pero vamos a tener que... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, you say! Espérense, espérense, espérense... ¡Ese güey se anda, mate y mate el cabrón! ¡Ay, ay! ¡Ándale! ¡Ándale, hijo de su madre! ¡Oh! Desde aquí me lo chingo, mira... ¡Umm! ¡Sacala acá! ¡Hop! ¡Hop! ¡Ya murió! ¡Otra vez por... ¡Cuántas veces lo tengo que matar a este cabrón! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, hijo de tu madre! Pensé que venía para acá... ¡Oh, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Uy! 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 ¿Vieron cómo pasé por debajo de ese güey? Ni él se lo esperaba, muchachos. Bueno, ya se trabó el güey. Soy tan especial, chingues, ma... ¡Oh, oh, oh! ¡No, ma! ¡Este güey no va a morir! ¡Oh, qué chingados! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh, la madre! ¡La madre! A ver, a ver, espérate. Creo que necesitaba a este güey, al robotcito, muchachos, ¿no? ¿Dónde está el pinche robot? ¡Ah, se murió! ¡Mirá, a este güey lo puedo revivir con las esferas del dragón! ¡Eso! Voy a matarlo, muchachos. Yo ya me aburrí. A ver, creo que necesito a este güey. ¡Oh! ¡Ya no tiene gas, demonios! ¡Ah! ¡Ya no tiene gas! ¡Ahí voy! Pasito a pasito, llegaré a mi destino. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! A ver, en lo que llego... Creo que el sujeto es un malo de un juego... De una película que se llama Soldado Universal, muchachos. No me crean mucho. Son películas que veía con el jefe. Pues imagínense. No sé, no me acuerdo. ¡Ah! ¡Ya tengo gas otra vez! ¡Ah! ¡No! ¡Vértebra! ¡Shitballs! Entonces sí es con este güey, ¿no? Porque como que... Se me recuperó el gas. A ver, hijo de tu madre. ¡Muere! ¡Muere, perrinskí! ¡No dejaré! ¡No dejaré que te levantes, hijo de tu madre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ándale! ¡Ah! ¡Se cayó el imbécil! ¡Ah, sí era! ¡Ah, sí era! ¡Qué puercos! ¡Qué puercos! ¡Mira todos los que maté! ¡De mis compitas! O sea que nunca lo iba a matar en la historia de la vida y yo pensando que bien chingón, ¿no? Que iba a estar ahí, genial. A ver, aquí estábamos por Singapur o algo así, muchachos. Mira, aquí está Australia. ¿Qué onda? Y ya nos abrieron la parte de... ¿Qué chingados es este lugar? Como Nueva Zelanda o algo así, ¿no? Sepa el demonio, muchachos. Pero yo creo que hay que darle... ¡Ah, no! ¡Nos abrieron otra! ¡Oh! Este es como China. Este es China, muchachos. ¡Vámonos a China, muchachos! Para terminar este capítulo que se está poniendo interesantemente genial, ¿eh? De repente se empezaron a armar los cocolazos. De repente empezaron a caer misiles de todo el chingado cielo. Espero que aquí esté más tranquilo. A ver, vámonos. Bueno, al menos aquí ya no está lloviendo chingadasos que eso, eso ya es ganancia. ¡Blaid! ¡Suben! ¡Pum! Siguiente piso. ¡Pum! ¡Oh! Llegamos, llegamos. A verte, aquí ya me dio huevita. ¡Hola, hijo de su madre! Destazado el hijo de su madre. Ni chance le di de respirar al hijo de su... ¡Oh! ¡Oh! ¡Demonios! ¿Quién tira esas madres? ¿Los perros? ¿Acaso? No, no. ¿Cómo crees? Ahora ya me van a armar a los perros. Ahora irse al demonio, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Eso. Yo creo que fueron algunos güeyes que murieron, ¿no? A ver, vamos a ver... Vamos a poner atención ahorita porque eso sí está feo. ¡Oh! Vamos a cargar... Esto es lo chido que carga su arma. ¡Eso! ¡Venga! ¿Puedo tirarme ahí? ¡Ah, sí! ¡Oh, güey! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? Una computadora, muchachos. Yo soy Robocop. Yo sé de esto. Vertebra. ¡Ah! Mira, ese güey trae algo, mira. ¡Oh! ¡Traía! ¡Uy! ¡Aguado! Espérate, 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 muchachos. Espérate que para eso existe la tecnología. ¡Papapapapapapam! ¡Listo, Robocop! ¡Súrtelos! ¡Shitballs! Robocop, chingada madre, con más poder, mijo. Vamos a darle todos nuestros disparos ahí. ¡Eso! Vámonos. ¡Ah! Está perfecto. ¡Ahora cómo llego ahí! ¡Eso! Por si explotaba esa madre, me llevaba entre las patas. ¡Buenas! ¿Eh? ¿Qué pasó aquí? ¡Ah, chinga! Bueno Yo llegué como que a romper madres Y de repente ya estaban todos fallecidos Muchachos, eso les pasa por unirse A las fuerzas del mal Yo digo, ¿no? Munición completa Ya no lo estará Adiós, Nicanor Oh, shit Con permiso, oye, China es un lugar peligroso China, se los dije, es un lugar peligroso Muchachos, bueno, aquí en el juego No, 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 no ahí levanten Falsos, ¿qué tal si es un lugar el más bonito De la historia? Y yo ahí diciendo Aguado aquí, ¿saben qué? ¡Con permiso! Libertad a domicilio ¡Qué tranza! ¡Oh, no! Por andar de pinche Alucín con el fuego, demonios ¿Vieron lo que me pasó por andar de pinche Alucín? Eso Demonios, ya iba bien adelantado Demonios Buenas, otra vez Tendré que venir A ver qué tra... Ah, a verte, ahora están de este lado Eso ¡Oh, oh, 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 oh! Shedbulls Por poco ¡Ah, bien! Entonces, ¿ya vieron? ¿Quién sea quién chinga la aventó? Pero qué buena onda que falló, ¿verdad? Aguado, aguado Ah, hijos de su madre ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, shit! ¿Quién eres? Ya, déjame abrirlo, mijo Ahí está Otra vez, Nío Ahora sí podré experimentar El chingado especial ¿O todavía no? ¿Eh? Cuando ustedes digan, chavos ¡Vértebra! ¿Acaso? Nío Es el próximo... Sí es Nío, ¿verdad? ¿Es el próximo McLean? Eso es lo que me están queriendo decir Con que piche No pueda hacer su especial Díganme, por favor Comenten Déjenlo ahí En la caja de los comentarios ¿Quién es mejor o quién es peor? ¿Nío o... ¡Oh, McLean! ¡Oh, shit! Está lloviendo fuego Oh, ahí está, ahí está Verte, bájalo, güey ¿A no sirve por abajo? ¡Hola, hola, hola! Libertad a domicilio A unos... Este... Chuck Norris, por favor Texas Ranger Bajan Departamento de blancos Piso 1 Departamento de explosivos Y sujetos peligrosos Subterráneo 2 ¡Oh! Y otra vez Y el departamento De un sujeto mamadísimo Con una pistola enorme Subterráneo 3 ¡Pum! ¿Otra vez? Ah, mira Qué bueno que me avisaron ¡Oh! ¡Eso no! Creo que no tenía que destruir eso ¿Sí? Ah, no, sí, sí, sí No hay problema Bajamos por la censura Buenas Buenas, señor ¡Uy! Se la dejé encargado ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, mira! ¡Qué... ¡No más! Estrategia perfecta ¡Demonios! No me canso de ser tan bueno, muchachos Ustedes se preguntarán Sí, sí me canso a veces Sí siento que Podría ser mejor ¡Ay, güey! ¡Ah! Eso ¡Cáete! ¡Eso! ¡Y adiós! ¡A la luna! Y a otros lugares más Rambo Muchachos ¿Vamos a terminar esto con Rambo? ¡Claro que sí, demonios! ¡Vámonos! Muchachos Aquí termina nuestra aventura Por hoy en China, demonios Y nos largamos En el horizonte Y en ese solecito rojo Tan bonito que está ahí, muchachos Ahí está Estamos Ya entrando En una zona muy peligrosa Donde ya nos está costando Un chingo Para avanzar Se está poniendo feo Se está poniendo asqueroso Mira, nada más Ahí está el diablo Haciéndonos Acá como ¿Qué pasó, muchachos? Vendiéndonos Coca-Cola Nos está vendiendo Coca-Cola Muchachos Demonios McClane McClane Tienes que despedir este capítulo Porque Si no Nos van a matar Así que Muchacho Puedes despedirte Si quieres Es más Es más Tú McClane Despide el capítulo Ok, ok, ok Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo De este sujeto asqueroso Les gustó Él los verá Mañana con otro videíto Y en unos días Continúa esta historia De Broforce Con McClane Al mando McClane El mejor personaje de la vida Así que Te dejo ya Ya, dale Así que, muchachos Yo me voy Ahí nos vemos Mañanita Cuídense mucho Gracias por ver Yo soy Chad Bye Yo también ya me voy Mira nada más Qué mamadísimo estoy